Y ahí llegaron las vacas, llegaron las vacas pero estampidas, lo bueno es que salió el mini y en friega se metieron Aguas, aguas, aguas Llegan como estampidas, cuidado con estos animales Vean ustedes mis amigos como New Holland prácticamente ya sea con equipo agrícola como son los tractores O equipo de construcción como son los minicargadores o retro Pues es un actor importante en la producción de alimentos en este país y en el mundo Aquí dos 7610 y un minicargador Este va composteando, aquel pues va cargando el dompe Y bueno, el minicargador haciéndolo mismo Gracias por la confianza de New Holland Ahorita, como Como cargan el dompe Oh, si libra muy bien Muy bien libra Ahí se puede ver y es un dompe grande y aparte que está en una parte más alta Ahí está Ahí está bien Rosario Mis amigos, aquí vamos a mostrar este minicargador New Holland L223 Escuchen que silencioso el motor Muy silencioso el motor Ahorita que lo encendió Chayo Me sorprendió, ¿no? Porque es un motor muy silencioso Fabricado en Estados Unidos, en Racine, Wisconsin De allá viene este equipo Calidad en cuanto a la mano de obra y los materiales con los que está hecho Fue de mil cincuenta kilos Lo que viene siendo en la pala Tengo entendido que levanta tres metros Se puede lograr tres metros Acuérdense que yo no soy especialista en equipo de construcción Mis amigos Yo estoy en el área agrícola Pero bueno Estos equipos también tienen mucha aplicación en temas de agricultura Cualquier uso, tanto de fuerza como de empuje en el campo Estos equipos como la retro son de bastante utilidad Aquí lo va bajando Rosario de la cama baja Motor de sesenta y ocho caballos Cuatro cilindros todo cargado Vean la maniobralidad que tiene el equipo La cabina muy amplia La distancia entre ejes es bastante Lo cual le da más estabilidad Aquí midiendo físicamente la altura Tanto el cucharón como los brazos ¿Cuánto te dio ahí Cris? Tres treinta y tres ¿Y allá? Acá tres sesenta y cuatro ¿Tres sesenta y cuatro y tres treinta y tres ahí? Al perno de descarga La verdad que es una altura muy buena Realizado unas pruebas mis amigos Ahí andan unos setenta y seis diez composteando A paso lento Ponte a un lado Rosario ¡Ahí está bien! Ahí está La palita frontal De plan se cuenta en C10 Y la del me encargador Tuve más el mele Amigos pues ahora aquí va a practicar Lo va a probar precisamente en estos montones de composta Lo que quiere ver el productor es La capacidad de carga La altura de descarga La fuerza de Precisamente de empuje Vean ustedes prácticamente Como en una primera Entre Pues prácticamente lo llena ¿No? Endereza ¡Súbelo hasta arriba! ¡Todo hasta arriba! Ahí está la máxima extensión Y vean ahí Aquí la eficiencia del equipo es la capacidad del operador La capacidad del operador de dominar el equipo De controlarlo De sacarle el máximo provecho El operador entre más capacidad tenga Pues obviamente más resultado le va a dar Más experiencia aplicada Más resultado en el trabajo Aquí nos está apoyando Este muchacho Que es el Él es el troquero Es el troquero que mueve tractores En el troque Pero bueno También tiene un poquito de experiencia En el movimiento de milicardadores Y a un operador profesional Pues le sacaría más provecho Del otro lado ¡Bien! ¡No! 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 Superbombi ¡Gracias! 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 ¡Perfectamente libre del rompe! Gracias por ver el video.